Termina la fecha 13 del equipo Leopardo, gana un juego frente a un envidado que vendió cara a su derrota Un equipo serio, un equipo joven que metió, que corrió, que luchó, que puso una fugia los primeros 5 minutos al Leopardo Y después el equipo se acentuó en el terreno de juego de la mano de Fabián Zambuesa Que es un señor partido de fútbol hoy Jugó mucho fútbol hoy Zambuesa, se vistió de 10, se tiró por la banda, generó sociedades, filtró balones Le colocó dos balones a Daniel Mosquera, marcó gol, fue clave en el juego Fabián Zuzgaba ha sido el soporte del equipo, cometió un par de errores, no estuvo tan claro hoy Le costó en la entrega, sin embargo es un hombre fundamental en el andamiaje de Rafael Dudamel Hoy la defensa tuvo algunas afugias, producto de los ataques de envidados claramente Y también del perfil cambiado como lo dijo Don Pipe Sarro en la transmisión acertadamente No se sintió bien el uruguayo Robert Herrera, le costó muchísimo, se vio aparatoso, se vio incómodo No fue capaz de tener la cohesión de los juegos anteriores Sin embargo el equipo fue superior a Envigado Pasó algunos momentos no muy claros en el segundo tiempo El Envigado tuvo unos 25 minutos donde le quitó la pelota al equipo Dudamel sacó muy temprano a Zambuesa, le quitó esa inventiva Claramente el juego estaba 2-1 Y saca al hombre que manejaba los hilos en la mitad de la cancha Que tenía la claridad, la inventiva, que tenía la pegada, que filtraba balones Pues el equipo se siente un poco ausente en ese tipo de roles Sin embargo el equipo sigue enamorando a su fanaticada Es un equipo serio, un equipo compacto, un equipo que siempre va al frente Hoy en día tiene mayor poder ofensivo Se nota un ambiente espectacular en el estadio 10.000 personas hoy vinieron aquí al Alfonso López Se fueron felices, se viene Águilas Y este equipo ya es tercero de la Liga Betplay El juego del miércoles Si llega a ganar, el equipo sería primero de la Liga Jugadas 13 fechas Porque el equipo va a cumplir su fecha pendiente Cosas muy buenas Aldair Gutiérrez me gustó Que al minuto le sacaron amarilla Y supo manejar esa amarilla Hasta que se fue del terreno de juego Y entró Santiago Jiménez Misael Martínez sigue pasando un gran momento Hoy se vicio de 10 Le puso una pelota hermosa a Estefano Y Estefano que no había participado en el juego Termina embocando el tercer gol Un equipo que cada vez Cada vez Tiene mejores gestas ofensivas Le pedíamos eso al equipo Hoy en día las tiene Esperemos que mantenga eso Que siga manteniendo ese orden defensivo también Que Fabri mejore Porque hoy anduvo algo irregular En la entrega de pelota Aldair Salate No es lo mismo que tener a Leo Flores Y por eso siento que Fabri hoy De alguna manera sintió la ausencia De Leo Flores Pero buena victoria Sigue ganando el equipo de Duramel Sigue enamorando Este equipo Tiene cosas muy buenas Ojo Esperemos que se mantenga Esa línea ascendente Y que el equipo siga Por esos fueros Feliz noche Que descansen Y que el equipo siga Y Y